Gente linda de Sabana Larga, buenas noches. Doctor José Lía, ¿dónde está el doctor, el alcalde? ¿dónde está? Mi hermano, muchas gracias por la confianza. Primera vez la Chalaca del Sur aquí en Sabana Larga. Y estamos muy contentos, complacidos. Un saludo bien cordial para mi primo hermano, el personero César Ginás. ¡Oye Sabana Larga, acompáñennos arriba con las palmitas! ¡Arriba los salceros! ¡Apoye! 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 ¡Ibas pará a la Mercedes, me encontré a Pedro José. ¡Con su canchipó de oro fumo que yo fumé! ¡Apoye! 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 Una vieja que bailaba dio más de cuarenta vueltas El chino rompió la puerta y mira que todo bien lo está pescado Dilo Angelito, Pintavaro Agullo y él, agullo y él, agullo y él, agullo y él Sabana larga con la cara del motor, pa, pa Agullo y él, agullo y él, agullo y él, agullo y él Agullo y él, agullo y él, agullo y él, agullo y él Agullo y él, 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 ag ¡Suscríbete al canal!